Si ella es capaz de vivir una aventura nueva contigo y además loca, no mames, la estima que te va a tener, el recuerdo que va a tener y todo va a ser espectacular. Nadie controlaba quién entraba o no al baño. Yo me acuerdo que siempre que iba al del sésamo, a todas me las cogía en el baño. Era como, en el baño me vas a coger y digo, ¿hace cuándo no coges en el baño? Me dice, nunca. Y digo, pues por eso, ¿sabes? Y lo compras. El otro día, por ejemplo, cuando estábamos, resulta que él hizo algo muy chulo, ¿sabes? Él, por ejemplo, yo le presenté según llegamos nosotros. Yo traje a una mujer que venía con dos amigas, creo que esto lo comenté el otro día, y él tiene 54 y se estuvo cogiendo una vieja de 21 que estaba bien buena. Todos querían con esa vieja, entonces se la acabó llevando él contra todo pronóstico y todos se quedaron como diciendo, ¿qué cabrón nos la quitó este perro, güey? Se está aplicando en la mentoría. Y entonces resulta que después, al día siguiente, él, como tiene una casa bien grande, le dice a la chica, oye, ¿qué os parece si mañana nosotros vamos a hacer un asado? Vamos a hacer un asado aquí, pero ¿qué os parece si antes del asado hacemos un picnic aquí en la... no es mi casa. En el picnic, pues, cada uno lleva sus cosas, ¿sabes? O sea, la chica llevó sus cosas, otra chica llevó otras, y él llevó las suyas y demás, pero estaban los tres sentados ahí tranquilamente en una toalla hablando, bro, y mientras estaban los tres ahí sentados, era muy bueno, se creó una conexión entre ellos brutal. Sí que es cierto que existen un montón de planes low cost que si tú haces con las mujeres, son planes que pueden generar muchísima atracción, ¿sabes? Entonces, el tema del picnic, bro, imagínate, yo me acuerdo cuando, con mi ex exnovia, en su momento, bro, las primeras citas, cuando yo las tenía, ella vivía en Madrid, ella vivía justamente como en un mirador de Madrid que se llama como el campo del monte de las siete tetas, o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero como son como siete montañitas, ¿sabes? Que se ve Madrid espectacular, o sea, y la puesta de sol es increíble. Entonces, yo me acuerdo que yo con esta chica, cuando yo estaba teniendo citas, le decía, oye, ¿qué te parece si hacemos una cena, pero al aire libre? Y entonces, nos llevamos cada uno nuestras latas, que si verberechos, que si no sé qué, bocadillos, y por la noche allí, en una montaña, con las vistas de Madrid, mientras estás comiendo, mientras estás hablando, no hay nadie, bro, no mames, la das un beso, bro, y la puedes meter mano de una manera brutal, y a ella le encanta, ¿sabes? Porque dice, ah, todo eso en los sitios públicos le excitan mucho a las mujeres, lo que no quieren es ser vistas, ¿sabes? Pero todo lo prohibido, todo lo no permitido, es algo que les encanta. Entonces, busca hacer diferentes planes que impliquen que los dos estéis solos en sitios públicos. No digas, no, yo solamente me la llevo a mi casa, ¿no? Ni en pedo. Si puedo hacer otra cosa en otro sitio, fantástico. Yo me acuerdo que existía también en Madrid, antes, un bar, que era un bar donde hacían la mejor sangría, bro, pero las paredes estaban puestas con el mejor sexo entre tú y yo, es con la mirada. Yo qué sé, como había un montón de frases como bien porno, pero parecían poéticas, ¿sabes? Y las mujeres cuando las leían se ponían bien calientes. Había como músico en vivo, había jazz y demás y todo. Era un ambiente en el que se daba mucho todo el tema de hablar, pero aparte, bro, cuando tú te sentabas era un sitio como muy grande, con muchas paredes y las mesas en las esquinas. Entonces, me acuerdo que yo cuando estaba, bro, mientras yo estaba, pues le ponía la mano en la pierna, le metía mano, se ponía bien caliente y luego, no sé cómo, cuando ellas se iban al baño, yo las esperaba en la puerta del baño y cuando ellas abrían la puerta del baño yo entraba, bro. Era como muy fácil porque, bro, en el baño era un sitio donde no había, nadie controlaba quién entraba o no al baño. Entonces, yo me acuerdo que siempre que iba a las cosas del Sésamo, a todas me las cogía en el baño, bro. Era como, pero el baño me vas a coger y digo, ¿hace cuándo no coges en el baño? Y me dice, nunca. Y digo, pues por eso, ¿sabes? Entonces era muy divertido, ¿sabes? Entonces, la idea es darle una experiencia diferente porque cuando tú haces siempre lo mismo con las mujeres, las mujeres dicen, ah, de tal palo, tal astilla, siempre igual. Pero cuando una mujer vive contigo una experiencia nueva, aunque ella que parezca que está loca, si ella es capaz de vivir una aventura nueva contigo y además loca, no mames, la estima que te va a tener, el recuerdo que va a tener y todo va a ser espectacular, ¿sabes? Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta, ver qué cosas son las que ella nunca ha hecho con ningún hombre y ver de qué manera yo puedo ser la persona con el que vivas esas experiencias, porque desde ahí todo va a ser nuevo, ¿ok? Entré la semana pasada a la mentoría y esta semana que fue después de la primera sesión de video y todas las primeras lecciones, estoy repuntando muchísimo. Me decidí a fijar límites con una mina con la cual ya no quiero más salir. Comencé a interactuar con unas cuantas chicas con las que me había dejado un poco un visto por esta relación que limité. Me quedé a dormir con una viernes, el sábado tuve un casamiento, tuve cinco interacciones, fallaron dos, me comí un beso frente a 200 personas y el domingo había quedado con una chica por mensaje, una que me vuelve loco, que me pira la cabeza, pero no me estaba dando mucha ola, me canceló la cita y piré por otro lado. Me quedé con otra amiga y también fui a dormir con ella, me quedé el domingo, llegué esta mañana, coronado todo. Oye, vaya semana más intensa, ¿no? Suena hasta cansada para mí, bro. Brutal, esto, brutal, estoy demasiado contento. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.